La Gruller es una región histórica y un distrito del cantón de Friburgo en Suiza. El nombre de la región se deriva de la ciudad de Gruller, que es el principal centro de la región. La ciudad de Gruller es conocida por su impresionante castillo medieval, que es uno de los principales atractivos turísticos de la región. La ciudad también es famosa por su queso gruller y su chocolate. La región de la Gruller es conocida por su belleza natural, con montañas, lagos y campos verdes. El parque natural de la región es un lugar popular para caminar y disfrutar de la naturaleza. También es un lugar popular para practicar deportes de invierno, como esquí y snowboard. La región también es rica en historia y cultura, con varios museos y sitios históricos, como el Castillo de Gruller, el Museo Hans Rudolf Reiger, el Museo de la Historia de la Gruller. La región también es conocida por sus festivales, como el Festival Internacional de Teatro de la Gruller y el Festival de Música de la Gruller. En resumen, la Gruller es una hermosa región de Suiza, conocida por su impresionante castillo medieval, su delicioso queso y chocolate, su belleza natural, su rica historia y cultura y sus variados eventos. La región de la Gruller ofrece muchas cosas interesantes para ver y hacer. Algunas de las principales atracciones turísticas de la región incluyen Castillo de Gruller, este impresionante castillo medieval es el principal atractivo turístico de la ciudad de Gruller. El castillo ofrece una vista panorámica de la ciudad y la región, y es el hogar del Museo de la Historia de la Gruller. Museo Hans-Rudolf Geiger, este museo es dedicado al artista suizo Hans-Rudolf Geiger famoso por su trabajo en la película Alien. El museo alberga una gran colección de arte de Geiger, incluyendo esculturas, pinturas y diseños de producción. Parque Natural de la Gruller, este hermoso parque natural es el hogar de una gran variedad de fauna y flora, y es un lugar popular para caminar y disfrutar de la naturaleza. Museo de la Historia de la Gruller, este museo es el hogar de una gran colección de objetos históricos de la región de la Gruller, incluyendo armaduras, herramientas y objetos de arte. Catedral de San Martín, este impresionante edificio religioso es una de las principales atracciones de la ciudad de Friburgo, ciudad cercana a la Gruller. La catedral es conocida por su arquitectura gótica y sus hermosos vitrales. Museo del Queso y la Historia del Queso, este museo ofrece una visión detallada sobre la historia y la producción del Queso Gruller, uno de los productos típicos de la región. Paseos en tren de vapor, el tren de vapor que une la ciudad de Gruller con la estación de Brockfabry que es una forma especial de recorrer la región y disfrutar de las vistas panorámicas. Festivales, la Gruller es famosa por sus festivales, como el Festival Internacional de Teatro de la Gruller y el Festival de Música de la Gruller, que ofrecen una gran variedad de espectáculos y eventos culturales. El Castillo de Gruller es un impresionante castillo medieval que se encuentra en la ciudad de Gruller, en la región de la Gruller, Suiza. La historia del castillo se remonta al siglo XIII, cuando se construyó como una fortaleza para proteger a la región de los invasores. A lo largo de los siglos, el castillo ha sido ampliado y renovado varias veces, y ha sido utilizado como residencia de los señores de Gruller y como centro administrativo de la región. El Castillo de Gruller ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos importantes, incluyendo la Guerra de los Treinta Años y la Reforma Protestante. Durante la Edad Media, el castillo fue un importante centro de poder político y económico en la región. En el siglo XIX, el castillo fue comprado por una familia privada y fue utilizado como residencia de verano. Durante este tiempo, el castillo sufrió varias renovaciones y ampliaciones, incluyendo la adición de una torre de reloj y una ala de estilo neogótico. Hoy en día, el castillo es propiedad del estado suizo y es uno de los principales atractivos turísticos de la región de la Gruller. El castillo alberga el Museo de la Historia de la Gruller, que ofrece una visión detallada de la historia y la vida en el castillo a lo largo de los siglos. También es posible visitar las salas del castillo y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas desde la Torre del Castillo. La región de la Gruller es conocida por su deliciosa gastronomía. Los productos típicos de la región incluyen el queso gruller, el chocolate y el vino. El queso gruller es uno de los quesos más famosos de Suiza, y es elaborado en la región de la Gruller desde hace siglos. El queso es conocido por su sabor suave y su textura firme, y es utilizado en una gran variedad de platos, desde ensaladas hasta fandú. El chocolate es otro producto típico de la región, y es elaborado con leche y chocolate de alta calidad. La región cuenta con varias fábricas de chocolate, donde se puede ver el proceso de fabricación y degustar los productos. La región también es conocida por sus vinos, especialmente los vinos de la AOC Fribour. El vino se produce en la región desde hace siglos, y es conocido por su sabor fresco y su aroma a frutas del bosque. Además de estos productos típicos, la gruller ofrece una gran variedad de platos tradicionales como la fandú, la raclée, plato de carne de cerdo, jambonete, y pasteles típicos como el gâteau de gruller y tarta la creme de gruller. En resumen, la gastronomía de la gruller es variada y deliciosa, con una gran variedad de platos tradicionales y productos típicos de la región, como el queso gruller, el chocolate y el vino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!